En Estados Unidos la vacuna anticovid es aplicada para propios y turistas en aeropuertos, supermercados, farmacias, estadios de béisbol, estaciones del metro, en parques y otros lugares de fácil acceso. Por esta situación, el auge del turismo provacuna aumentó tanto que, según cifras de migración Colombia entre enero y mayo de este año, 474.675 personas han viajado desde Colombia a Estados Unidos. Aunque no se sabe si todos aprovecharon el viaje para aplicarse el biológico, la curva es ascendente y coincide con la gratuidad de las vacunas para los turistas. Este fenómeno no solo se registra en Colombia, muchos latinoamericanos también fueron por su dosis. ¿Y Diego, por qué vino a vacunarse? Por seguridad, por seguridad, porque en mi país todavía no, la vacuna para mí va a estar en muy largo tiempo. A mí busca seguridad, tener seguridad. ¿Y cómo le fue? Súper bien. No, realmente tenía platicado venir a visitar a la familia, a policía, pero en eso abrieron esta oportunidad, hace una semana y aquí aprovechamos. Recordaron desde el Ministerio de Salud que toda persona que se vacune fuera del país debe informarlo a su EPS para optimizar el Plan Nacional de Vacunación.